¡Hola! ¡Sekom! ¡Ramilas! ¡Tolación de Blas! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Supantar! ¡Tolación de Blas! ¡Makan! ¡Makan sama apa? ¡Makan sama telur! ¡Makan sama telur! ¡Iya! ¡Dada! ¡Enak! ¡Enak! ¡Dada! ¡Dada! ¡Alaikum! ¡Waikum salam! ¡Dada! ¡Bye! ¡Mas Tria! ¡Dada! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala telpon Sinten! ¡Tepon! ¡Mas Tria! ¡Mas Tria! ¡Mas Tria! ¡Mas Tria Sinten! ¡Mas Tria! ¡Oh telpon! ¡Telpon Sinten! ¡Telpon Budya! ¿Puedo hacer un teléfono? ¿Puedo hacer un teléfono? ¿Pero, Mbak Tan? No. ¿Pero? ¡Tan-tan-tan-tan-tan-ayu! ¡Layam! ¡Layam! ¡Duduk, udun! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-ayu! ¡He Tayo! ¡He Tayo! ¡Dihabis kecil ramah! ¡Melaju! ¡Selamat! ¡Tayo selalu senang! ¡Aku! Seorang kapitan Mempunyai perang panjang Kalau berjalan Aku seorang kapitan ¡Hurray! 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 Gracias.